Sí, Juan Carlos, efectivamente, muy buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión. Efectivamente, nos encontramos acá en la Embajada de Cuba en Venezuela, donde se ha hecho presidente la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Conversamos con Diosdado Cabello Rondón, miembro de la Dirección Nacional del PESUD, justamente para que nos comente en torno a la presencia, a la solidaridad del pueblo venezolano para con el pueblo cubano en este momento. Bueno, a todo el pueblo cubano nuestras palabras de solidaridad en este momento que están atravesando. Hemos venido aquí, la Dirección Nacional del Partido, a expresar nuestras condolencias a los trabajadores y trabajadoras de la Embajada, firmar el libro de condolencias igual con un mensaje al pueblo cubano. Un momento por los cuales uno nunca se prepara, nunca estaremos preparados. Vivimos lo del comandante Chávez aquí apenas hace tres años y ahora se nos presenta la situación del comandante Fidel y uno siente que con la pérdida de estos dos grandes hombres, baluartes de los pueblos libres del mundo, se va parte de las luchas. Sin embargo, tiene la plena conciencia de sus enseñanzas, de todo lo que ellos han dejado, no solo en Venezuela y en Cuba, sino en el mundo entero. Y hoy, así como en marzo de hace tres años, en el mundo, lamentaban la muerte del comandante Chávez, hoy el mundo está convulsionado ante la partida del comandante Fidel. Cuba y Venezuela, estos dos gigantes se encargaron de unirlas. Unirlas y difícilmente, aquí pase lo que pase, el pueblo cubano y el pueblo venezolano, sus destinos están... tienen como suerte estar unidos, siempre, en cualquier circunstancia. Hoy es muy duro, para nosotros, todos estos días. La derecha ha hecho grandes esfuerzos mediáticos, tiene las grandes corporaciones mediáticas en el mundo para tratar de restar brillo a uno de los seres humanos más extraordinarios que ha parido el mundo. No han podido, ni podrán, ni podrán. Las manifestaciones en el pueblo cubano, hoy que está siendo parte del recorrido, son inmensas, extraordinarias, pero no solo es el pueblo cubano, sino los pueblos del mundo. Aquí en Venezuela se han venido, los venezolanos, a firmar el libro de condolencias, a expresar nuestra gratitud eterna. A quien, sin exigir nada a cambio, se puso a la orden de un pueblo. Recordemos aquí, que aquí vino Barrio Adentro, a Barrio Adentro, gracias al comandante Fidel Castro, los médicos integrales comunitarios, gracias al comandante Fidel Castro, a la revolución cubana. Aquí vino la misión José Ebro Hernández, gracias al comandante Fidel Castro y a la revolución cubana. Aquí ha habido toda una gran hermandad entre Venezuela y Cuba, gracias al comandante Fidel y al comandante Chávez, que así lo entendieron. Los jóvenes, y hoy uno ve las expresiones de tantos jóvenes en las pantallas de televisión, el sentimiento que tienen. Bueno, recojamos las enseñanzas de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Ahí está, mira, la ruta, ahí está la guía, ahí está el faro que debe llevarnos a nosotros a la victoria plena de un verdadero sistema socialista para el mundo, donde los venezolanos y las venezolanas, y los cubanos y las cubanas puedan sentirse tranquilos, y que el mundo vea que estos dos modelos son posibles gracias al impulso de los pueblos, a la conciencia de los pueblos. En este momento, ¿qué representa el comandante Fidel Castro, el presidente de la República, justamente el día sábado, señalaba que el año 1959, el triunfo de la Revolución Cubana, abrió un tiempo de transformaciones en América Latina? En este momento, ¿cuáles son los retos de continuar avanzando en ese proceso de transformaciones de los movimientos progresistas, de los pueblos, con la partida física del comandante Fidel Castro, el comandante Chávez? Bueno, recuerda que cuando Fidel estaba solo, solo, no había países, estaba la condena de la OEA, el bloqueo de Estados Unidos y buena parte del mundo, Fidel nunca se rindió, nunca, nunca se rindió, al contrario, se encargó de la formación de un pueblo y la conciencia de un pueblo que hoy está en las calles, bueno, manifestándole tanto amor y tanto cariño. Igual aquí en Venezuela, nosotros, ellos daban por perdida la revolución bolivariana con la partida del comandante Hugo Chávez y se han llevado tremendo chasco, ¿no? Ellos mismos se han equivocado en sus predicciones. Seguramente no lo van a admitir nunca. Yo creo que si nos tocara el destino que Cuba y Venezuela sigan siendo vanguardias durante muchos años, ejerceremos el rol que nos corresponde. Y el mundo puede tener seguro que desde aquí va a encontrar la solidaridad, va a encontrar el compañerismo, va a encontrar el acompañamiento de lo que nos enseñaron dos grandes. Y yo pongo siempre como ejemplo Haití. Míralo, Haití, lo pongo como ejemplo porque solo Cuba y Venezuela han estado en Haití, presentes en todos los problemas que ha tenido Haití. Nunca han puesto condiciones de nada. Los grandes que han hecho tanto daño a Haití como Estados Unidos, lo que va para allá es a buscar la manera de reprimir al pueblo. Nosotros hemos ido con médicos. Mientras ellos van con tropas, nosotros vamos con médicos. Parte de la grandeza de Cuba, donde Estados Unidos llegaba con tropas. ¿Recuerdas hace poco el ébola? Estados Unidos mandó tropas. ¿Qué mandó Cuba? Médicos. Médicos. Mujeres y hombres. ¿Verdad? Por la vida. Y a ese ser humano, que lo han tratado de mil barbaridades. Mil barbaridades. ¿Cuánta gente aquí en Venezuela y en el mundo está agradecida a Fidel Castro y a la Revolución Cubana? En este margo momento que también pasó el pueblo venezolano cuando partió el gigante Hugo Chávez Frías, ¿cuál es el mensaje que usted le da al pueblo cubano? No, primero es la perseverancia, ¿no? La perseverancia. Yo estoy seguro que el pueblo cubano está mucho más formado que el nuestro por el tiempo en el cual estuvieron la presencia del comandante Fidel y ahora Raúl está ahí. Y es la perseverancia, la constancia y que no abandonemos nunca el legado de Fidel. Que tenga dudas, que escuche Fidel, que lea Fidel, que lea Chávez. Aquí en Venezuela se lo decimos siempre. Que tenga alguna duda, que los lea. Y ahí encontrará respuesta donde debemos ir. Diputado, propicio preguntarle que varios mandatarios de Latinoamérica han rechazado la declaración del recién electo presidente Donald Trump, quien declaraba y calificaba a este mandatario, a Fidel Castro, como un brutal dictador y fue rechazado por varios mandatarios de Latinoamérica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nos preocuparía mucho si Donald Trump dijera que Fidel era bueno. O sea, estaríamos preocupados que alguien de Estados Unidos, un presidente de Estados Unidos, ofenda o trate de ofender, porque no ofende quien quiere, sino quien puede. A alguien como Fidel Castro, uno tiene que solo dibujárselo una sonrisa, ¿no? Porque es la ironía de la vida, ¿no? Fidel Castro resistió junto a un pueblo un bloqueo todavía. Todavía no ha sido levantado el bloqueo, a pesar que la ONU y todos los organismos del mundo han hecho los intentos para que así sea. Pasamos ocho años con Obama de mentira en mentira sobre el tema del bloqueo y hoy sigue levantándose Cuba. Y no será la opinión de Donald Trump o de Obama o de cualquier presidente del mundo, porque aquí es más importante la opinión de los pueblos libres. Fidel lo absorbió la historia, pero también lo absorbió los pueblos del mundo con su cariño, con su amor. Y Fidel es, en este momento, quiera Donald Trump o no, un patrimonio de los pueblos libres del mundo. Mañana, cuando el destino le llegue a Donald Trump, solo quedará ahí como expresidente de Estados Unidos y no quedará en el corazón de los pueblos del mundo. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvo con Fidel Castro? Tuvo la oportunidad de visitar a Cuba. Cuéntenos algo, alguna anécdota que recuerde. Mira, la primera vez que fui a Cuba, me mandó el comandante Chávez en el año 99. Estaba en Conatel yo, y me mandó el comandante Chávez a hablar con Fidel. Estaba a Cuba en un momento muy duro, ¿no? Muy, muy duro. De los más duros. Y llegamos allá, y nos reunimos, y estuve como ocho horas sentado, conversando con él. Y Fidel se sentaba y se le olvidaba orinar, y se le olvidaba todo. Era un ser humano extraordinario. Uno quizás no estaba tan acostumbrado a esas cosas. Pero cuando estuvimos allí, comenzó a hacerme preguntas de cosas de Venezuela que ya él las sabía. Me explico, me explico, me preguntó. No, 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 porque conocía todas las... Perfecto, me preguntó, ¿cuántos producen ustedes de cacao? Yo no sabía cuántos producían más de cacao. Pero él sí sabía cuánto producía Venezuela de cacao. Y cuánto inclusive producía cada estado, y cuáles eran los estados mayores productores de cacao. Y qué tipo de cacao se producía en Chuao, qué tipo de cacao se producía en Barlovento, qué tipo de cacao se producía en el estado de Sucre. Así era Fidel, una enciclopedia. Y cuando después fui varias veces con él, allá a Cuba, siempre me entregaba documentos que él estaba leyendo. Y me los daba a mí, ¿no? Porque le entregaban todos los días un documento. Entonces él me mandaba a buscar lo que estaba. Toma, lees esto, lees esto, lees esto. Y la última vez que estuvimos, la penúltima. Fuimos a ver su, ¿cómo se llama?, su siembra que tenía en la parte de detrás. Y me dijo, vamos a dar una vuelta por La Habana. Tal cual. Y la locura, ¿no? Entonces, él le dice al conductor, vamos para La Habana. Y el conductor comienza a dar vuelta. Y nos lo saca de la, ¿cómo se llama?, de la parcela ahí donde está. Y se voltea. ¿Yo has dado tu manejo? Yo, claro, comandante. Porque éste no nos quiere sacar de aquí. Éste no nos quiere sacar. Yo soy el comandante Fidel, oye. Usted me va a sacar de aquí y yo quiero ir para La Habana. Y nos fuimos para La Habana. Y abrimos las puertas, tenemos una camioneta y abrimos las puertas. Qué amor del pueblo. Una cosa impresionante. La gente no creía que andaba Fidel en la calle. Fue de verdad una cosa hermosa. De un pueblo amar a un ser humano como a Fidel. Gracias hermosa, Diosdado Cabello. Vocero de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Juan Carlos. Muestras de solidaridad, de amor, de respaldo al pueblo cubano en este momento tan difícil como ha sido la partida física del comandante Fidel Castro. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha hecho presente acá. Destacar la presencia además del PSUD, diferentes movimientos sociales, partidos políticos. También lo que tiene que ver con otros países a través de su desfactura diplomática. Se han hecho presente acá en la Embajada de Cuba. Entonces para respaldar, para acompañar al pueblo cubano en este momento tan difícil. Es la información que tenemos a esta hora de acá. Con esta retornamos a los estudios. Adelante. 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 ¡Gracias!